Se viene un homenaje a Ompuri y Buganei. Hombres y mujeres que se enfrentan diariamente al exterminio de su gente en la exposición Resiliencia del artista Manuel Alvarado. Muestra que pretende comunicar la muerte de una pareja waurani, uno de los mayores genocidios étnicos y culturales en el Ecuador, a causa del denominado Oro Negro. Lo esperamos el miércoles 11 de noviembre a las 7 de la noche, a través de las redes sociales Radio 100.9 de Cultura FM y 940 AM de la Casa de la Cultura. Visite la Galería Nacional Virtual en www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es C.C.E. en tu casa Dibujando la geografía de la patria Dibujando la geografía de la ciudad